1, 2, 3, 4 Recto, doni Cocodrilos, caimanes Dicen que en los manglares se están viendo bastantes avistamientos de estos animalitos ¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video Este es su canal Puro Basile S.V. El día de ahora nos encontramos en Metalio Sonzonate Así que el videito de esta tarde Se trata de ir a los manglares de acá de Metalio Nos vamos a ir a dar una vuelta Para ver si encontramos cocodrilos, caimanes Dicen que en los manglares se están viendo bastantes avistamientos de estos animalitos Así que el video de este día se trata de eso mi gente Así que nos vamos a ir a dar un vueltín por los manglares de acá de Metalio A ver si tenemos éxito y podemos ver algo de esto mi gente No olviden suscribirse a su canal Puro Basile S.V. Y denle like, apóyenos ahí, compartan señores por favor Vamos a darnos este vueltecita Vamos a ver si tenemos éxito, si podemos ver algo Y acompáñennos gente Música Música La ruta tenemos que agarrar Así para ir viendo ¿Para ir cabal allá a los caimanes? A los caimanes Pero todos esos animales supuestamente empezaron a salir con la tormenta que cayó Cuando vino la gran tormenta que empezaron a salir Los animales hechos Música 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 ¿Para dónde vamos Albita? A buscar caimanes A buscar caimanes En estas nos metemos Música El mero don Nick nos ha hablado de que por esta zona hay caimanes Así que ahorita venimos con el explorador Que viene allá atrás con nosotros Nos viene guiando hacia esta expedición a los manglares de metalíos Música Pongamos la atención si llegamos a ver un animal feroz Eso Nos andamos acergando con nuestro público Música 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 y pues se había dado, se andaban los rumores que andaban hasta en la calle que encontraron uno creo que cerca de un restaurante y pues nos venimos a dar esta vuelta por aquí pero lastimosamente no hemos encontrado ninguno pero vamos a seguir buscando mi gente, vamos a darle Estamos llegando a la zona pantanosa de Metalillos 7 de noviembre, Plaza Gerardo Barrio Elemento con nejos, el piso 9 torrejo en busca de los caimanes Hola Tenebroso Una vez mire si la gente bañándose Una vez mire si la gente bañándose Hola 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 Hi Gracias por ver el video. 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 Cuando se oculta. Pero con esta belleza, con esta hermosa vista. Terminamos nuestro video. ojalá les haya gustado no olviden suscribirse a nuestro canal señores recuerden puro vaciles se ve andamos buscando la manera de hacer algo diferente les trajimos aquí fuimos a darnos una vuelta lo que es los manglares de metalíos acá pues los rumores verdad de que habían este cocodrilo y todos esos animalitos entonces nos fuimos a dar una vuelta para ver si lograrán lográbamos ver algo no nos quisimos bajar del carro por precaución verdad por cualquier cosa no vaya a ser ahí este la mala suerte de encontrarnos con algo pero espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle like al vídeo y estar pendientes señores que se vienen cosas nuevas para el canal con esta hermosa vista desde aquella de la playa de metalíos nos despedimos y listos para un nuevo vídeo nos vemos